Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Ahora les vamos a exponer el manejo del paciente politraumatizado. Bueno, según la OMS, define al paciente politraumatizado como cualquier paciente que tenga una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una exposición aguda e infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que normalmente vamos a definir a un paciente politraumatizado como alguien que presenta lesiones múltiples orgánicas o musculoesqueléticas que alteran la circulación o ventilación, que a la misma vez puede llegar a comprometer su vida de manera inmediata. Vamos a decir que el trauma es una de las primeras causas de muerte en las primeras cuatro décadas de vida. Siguiente, doctor. Siguiente, doctor. ¿Será que puedo aumentar un poquito más de lo que he podido investigar, doctor, aparte de lo que está en la diapositiva? Seguro que sí. Adelante, adelante. Ya. En el manejo prehospitalario lo dividimos en tres partes, que es la sospecha, el triaje y el traslado. En la sospecha, bueno, tenemos que tomar en cuenta tres parámetros. Los fisiológicos. Un paciente que tenga una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, con dificultad respiratoria y una frecuencia menor a 10 o mayor a 30. Y con alteraciones de la conciencia, que es el glasgo menor a 13. En las cualidades anatómicas está un paciente que tenga tórax volante, dos o más fracturas en huesos largos, heridas penetrantes en cabeza, cuello, dorso e ingle, trauma combinado con quemaduras, amputaciones y marcas del cinturón de seguridad. En el mecanismo de la lesión, podemos ver a un paciente que haya durado más de 20 minutos en una extracción de un vehículo, que alguno de los ocupantes del vehículo haya muerto. En la inyección de un paciente del vehículo, caída mayor a dos veces la altura del paciente, impacto con gran velocidad, impactos con gran energía. En los factores agravantes, tenemos también a pacientes mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con patologías ya de base. En el triaje, vamos a tomar en cuenta dos parámetros, que es si el número de pacientes sobrepasa o no al sistema de rescate. En este caso, si los pacientes llegarían a sobrepasar el número de rescate, vamos a catalogarlos por colores. Doctor, no sé si en Bolivia se los católoga por colores. No, 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 nada que ver. Ah, ya, entonces voy a pasar. Y en los criterios de traslado, los pacientes inestables deben ser trasladados al hospital más cercano con capacidad de realizar reanimación y eventualmente con manejo quirúrgico de lesiones que ponen en riesgo inmediato. Las indicaciones del traslado son monitoreo con SG, electrocardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva. Lo primero que vamos a tomar en cuenta en el ABC prehospitalario es la vía aérea y la protección de la columna cervical. En este caso, nos vamos a acercar al paciente y le vamos a hablar. Si el paciente responde es que está oxigenando. En este caso, solamente vamos a llegar a poner una mascarilla facial con oxígeno a 500 litros por minuto. En caso de que el paciente no responda, lo primero que vamos a ver es que no haya ninguna obstrucción de la vía aérea. Normalmente la principal causa de obstrucción va a ser la lengua. Por lo tanto, vamos a tratar de desobstruir y vamos a llegar a poner una cánula mayo o guedel. Y vamos a proceder a hacer la inmovilización de la columna cervical con el collarín. Esto vamos a hacerlo mediante dos personas. Una persona que va a sostener firmemente la cabeza y la otra va a proceder a ponerle el collarín. Después vamos a tener la B de ventilación. En este caso, vamos a tomar mucho en cuenta y vamos a buscar que el paciente no tenga un hemotórax atención, un hemotórax abierto, un hemotórax, un tórax volante o entre esas patologías tendremos que llegar a revisar. En este caso, en la atención prehospitalaria, solamente llegaríamos a poder tratar el hemotórax atención, funcionando en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Y el hemotórax abierto, que vamos a llegar a hacer un parche agarrando una gasa empapada con vaselina, la cual vamos a poner en el lugar donde se presenta la lesión y lo vamos a cerrar solamente en tres lados. Después estamos evaluando la circulación, en la cual vamos a proceder, como es un paciente politraumatizado, esperamos que tenga lesiones internas y posiblemente hemorragia. Entonces, vamos a proceder a poner dos vías de grueso calibre. En este caso, podemos utilizar las agujas 14 o 16 y vamos a proceder a colocar cristaloides. Aquí hay que tomar mucho en cuenta que el paciente no sufra un taponamiento cardíaco. En este caso, se puede llegar a proceder a hacer una pericariocentesis, ya que estas patologías comprometen rápidamente la vida del paciente. En la D, vamos a, la D de déficit neurológico, vamos a determinar el grado de conciencia que el paciente tiene según el Glasgow, la escala de Glasgow. Vamos a evaluar el tamaño y la respuesta pupilar. Y vamos a prevenir que haya un aumento de presión intracraniana. Es importante que el paciente no reciba una hiperventilación, ni soluciones glucosadas, ni hipotónicas. En el, en el, en la escala de Glasgow, vamos a tomar tres parámetros, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular, con un valor de uno al cuatro, está con cuatro cuando la respuesta es espontánea, cuando hay respuesta a la orden verbal, cuando hay respuesta al dolor y uno cuando no responde. Luego, la respuesta verbal, cinco cuando está orientando y conversando, cuatro desorientado y hablando, tres palabras inapropiadas, dos sonidos incomprensibles y uno cuando no hay respuesta. En la motora que lo vamos a, perdón. ¿Tú me vas a decir en qué momento te cambio la, la diapositiva? Ah, está bien, doctor, voy a ir cambiando, por favor. ¿Me vas a decir? Porque yo no sé, pues, en qué momento. ¿Siguiente? Ah, sí, ahorita estoy en la D, doctor. En la D. ¿Ahí? Un déficit neurológico en la evaluación neurológica, doctor. Sería más atrás, doctor. Creo que ya se ha pasado. No importa, doctor, voy a seguir así nomás. No, no, hay que ir avanzando de acuerdo a esto. Es más atrás, doctor. Más atrás, sí. Está bien. A un inicio. ¿Ah? A un inicio. En un inicio sí todavía está, doctor. Ah, no, le. Un poco más atrás, doctor. Creo que usted no tiene, no tiene la D, solamente tiene hasta ABC. Entonces, ABC, ahí, sigo avanzando. Y ahí está bien. Después vamos a evaluar la respuesta motora, que con seis, que obedece a la orden verbal, con cinco, que localiza el dolor, cuatro, retirada y flexión, tres, con flexión anormal, dos, con extensión y uno, con ninguna respuesta. En la E, en la E vamos a hacer la exposición y el examen. En este caso, se tiene que destapar o descubrir al paciente para poder observar las posibles lesiones que esté presente y poder evaluar las complicaciones que pueda tener, siempre teniendo en cuenta que el paciente no prende la hipotermia. Luego vamos a proceder a subir al paciente a la tabla espinal. En este caso, se va a necesitar el, la ayuda de, de tres personas. Una que se va, que se va a encargar de sostener la cabeza. Las otras dos que van a sostener, uno va a sostener el tórax y otra las piernas y de esta manera lo van a poner de cubito lateral y lo van a subir a la tabla. Luego vamos a tener el manejo hospitalario. En el manejo hospitalario, ya en la A, ya se va a proceder, así que si sea necesario, se va a poner una vía aérea permanente. En este caso, podemos hacer una intubación endotraqueal o en caso de que no se llegue a hacer una intubación, vamos a proceder a hacer una tracheostomía. En la B, vamos a manejar el, el, si es que hay un posible motórax. Vamos a proceder a hacer una punción en el cuarto espacio, en el cuarto espacio intercostal, línea media, línea anterior axilar. En la C de circulación, aquí, este, una cosa importante que me olvidaba decirles en la atención prehospitalaria, que en caso de, en caso de hemorragias, se debe hacer un, un empaquetamiento, o sea, introducir gasas en el lugar de la lesión donde hay hemorragias y hacer, hacer presión. Antes ya, ya no se estaba utilizando y ya no se, se prohibió que se, que se hagan torniquetes, pero actualmente se ha vuelto a, a utilizar con la única regla de que el torniquete sea del grosor mayor a cinco centímetros para evitar daño vascular. Aquí en la atención hospitalaria, se recomienda que se evalúe el grado de hemorragia y de acuerdo a, de acuerdo a eso, se va a llegar a transfundir, ya sea, solamente se van a administrar cristaloides o también paquetes globulares. Es importante que, que en pacientes que tengan lesiones penetrantes, no se, no se, no se administren demasiado rápido los líquidos para evitar que la presión sistólica suba mayor de 90 milímetros de mercurio ya que puede agravar las hemorragias. Luego, aquí es cuando se hace más, una evaluación a más profundidad en la exposición del paciente, evitando siempre que no haya hipotermia. Tiene que hacerse en un, en una habitación que tenga calefacción y la temperatura central debe ser mayor a 36 grados centígrados y se va a proceder a hacer los estudios complementarios para evaluar cuál va a ser el tratamiento. Lo que normalmente se recomienda y es imprescindible en una, en un, en un paciente politraumatizado es la radiografía de tórax, la radiografía de columna cervical lateral, la radiografía de pelvis o ecofax, el tacto rectal. Ah, y es importante también que el paciente tenga una sonda Foley siempre y cuando no haya descarte de trauma pélvico y una sonda nasogástica para evitar que haya vómitos, pero está contraindicada si es que haya una fractura, por ejemplo, de la lámina cribosa del etmoides. Doctor, hasta ahí es mi parte. Luego mi compañero va a seguir. Bueno, adelante. ¿Quién está presente? Sí, doctor. Adelante. ¿Cómo te llamas? Juan Grover, Grover Mollo, doctor. Bueno, adelante. Ya, sí, doctor. La siguiente diapositiva. Desde trauma toráxico. Sí, está bien ahí, doctor. Ya. Trauma toráxico. Como sabemos, el trauma toráxico es algo muy casual que se da en este mundo y, como bien sabemos, anatómicamente tenemos tórax medial. Este desplazamiento o protege son tratos respiratorios, órganos vitales es lo que produce. Esta lesión de tórax puede producir, puede producir mucho traumatismo, ya, ya que esto puede llegar a producir discapacidad y al mismo tiempo una mortalidad significativa. Y estos traumatismos pueden aplorar los pulmones, el diafragma y el cohesivo. Siguiente, doctor. Ya, entre la clasificación, el traumatismo toráxico es ser clasificado como penetrante. Son dos clases de clasificación, contundente o penetrante, ya. El trauma contundente o penetrante. Tienen diferentes vías y cursos. Las formas, después del traumatismo, incluyen lo que es la clasificación, acá, les son los pulmones o pleurales que puede llegar a producir lo que es el pleural, daño de las vías respiratorias, de los grandes vasos sanguíneos, el estofa, entre las cuales vamos a llegar a tener lo que es el trauma abdominal, que más adelante lo vamos a ver. Siguiente, doctor. Como bien sabemos, uno de estos puede ser dañado lo que es el neumotórax abierto, ya, de las cuales, acá, como mi compañera ya habló, donde decía que cuando son penetrantes, lo único que se hace es tapar ya esto con unos, ya sea las gasas o hay algunos gasas o esto, cosa que da cuando el paciente llega a respirar o algo, no llega a salir, no llega a entrar, ¿no? Eso sería en cuanto al neumotórax abierto, con grandes dos de la pareja torreada. Siguiente. El neumotórax masivo, esta condición resultada de la rápida acumulación de más de 1,500 ml de sangre por lo que es el paciente. Ya, esto es todo, es aquello, el sangre es más masivo, ¿no? Es muy peligroso, ya que seguramente el paciente llegó a sufrir lo que es un golpe, cosa que ha llegado a producir este hemotórax, ¿no? Entonces, el tendigre, ya sea por una punción o una torácos intelectual. Siguiente, doctor. Y en cuanto a los tratamientos, lo más recomendado es la intervención quirúrgica, raras veces, la intuición quirúrgica es rara vez necesaria en las lesiones táxicas, contusas, y en reposo. En estos casos, lesiones torácicas, contusas, depende de una operación, la mayoría pueden ser tratadas con medidas de apoyo como el tubo de toracotomía. Las lesiones de la torácica son como las fracturas, dislocaciones y lesiones. ¿Ya? Y las indicaciones de cirugía inmediata, ¿no? Aquí se tiene que hacer una cirugía inmediata, ya que si llega a afectar lo que es la parte abdominal, entonces depende a los órganos vitales que tenemos ahí, entonces es rápido, ¿no? Siguiente, dos. Ya. En los traumas abdominales, lo que vamos a llegar a tener, lo más principal son los síntomas del trauma abdominal que incluyen el dolor abdominal, distensión o rigidez abdominal. Ya eso, automáticamente con examen físico lo puede llegar a detestar igual. También vamos a tener son los moretones de la pared externa del abdomen. Todo trauma abdominal presta un riesgo grave, que puede ser la pérdida de sangre, infección y el diagnóstico puede implicar lo que es la ecotomografía computazada y el lavado peritoneal. Ya eso, en cuanto al trauma abdominal, ya que ahí vamos a tener lo que son los órganos vitales, como va a estar el hígado, el vaso y entre otros. Ya, reciclación abdominal se divide en dos tipos, contundente y penetrante de igual manera, aunque el trauma abdominal penetrante se diagnostica normalmente basando en línicos. es más probable que el diagnóstico de la trauma abdominal contuso se pierda debido a los signos clínicos. Las lesiones contusas predominan en las zonas rurales, mientras que las penetrantes son más frecuentes en el entorno urbano. Ya, esto que nos quiere decir que son contusas ya son golpes, son golpes que esto no llega a ocasionar lo que es un trauma abierto, ya, entonces, eso más que todo se pasa en rurales, ¿no? Por peleas, por jugar o otras caídas. Ya, en cambio, en la ciudad generalmente esto por los pandilleros o choques de autos, accidentes, generalmente lo que se penetran es donde ya es abierto, es que puede dañar muchos órganos vitales. Y esto se divide, ¿no? Lo que son impulsos contantes y heridas por armas de fuego. Eso es lo que se da generalmente en las zonas urbanas. Siguiente, doctor. Ya, tratamiento. En tal tratamiento tenemos lo que es la estabilización del paciente. Siempre va a ser importante la estabilización del paciente y ahí vamos a comer la vía aérea y los signos vitales y que esté todo bien, ¿no? Después vamos a tener la circulación, la respiración, cosa que estos no llegan a implicar las lesiones. Ya luego la exploración que se tendría que hacer es necesario para los pacientes con lesiones penetrantes y signos de peritonitis y choque hemorragico. El manejo puede ser indicado en pacientes con estabilidad en estado hemodinámica en situaciones de hemorragia abdominal está indicada lo que es la paratomía, ¿no? Recientemente han dicho lo que es una alternativa en lo que es el perking hepático tradicional con signos de vacío para el control de la hemorragia. Siguiente, doctor. Sí, trauma pélvico. Ya el trauma pélvico es más que todo lo que estamos es una fractura de la pelvis que son mecanismos de determinación que determinan la gravedad de las mismas. Cuando estas son producidas por un mecanismo de baja energía la fractura con resulta fractura puede resultar estas fracturas conllevan conllevan muchos lo que es son más que todo es lo que es en los ancianitos, ¿no? Esto es muy peligroso ya que en las personas mayores y esto ya puede depender de estas fracturas generalmente se dan en las mayores ya que sea por caída o ya sea con propio peso también de igual manera estas fracturas están dando que son los accidentes, ¿no? Siguiente, doctor. En cuanto a la clasificación las fracturas pélvicas se clasifican en cuatro tipos en base a patrones de fuerza de lesión compresión la compresión lateral el ensillamiento vertical el mecanismo de combinación compresión AP o lesión que asociado con una motocicleta o accidente de vehículos del motor del motor frente el mecanismo produce la rotación externa del hemipelvis con separación de la sínfis del pulso y el desgarro del complejo de ligamentos ya entonces en cuanto a esta clasificación se van a dar estas fracturas cosa que va a llegar a producir en cuanto a los huesos ya sea lateral el otro puede ser y antero posterior son compresiones a nivel de la pelvis siguiente doctor eso es una radiografía que está dada por una compresión ya si no me equivoco podría ser una anterior siguiente gracias alguna pregunta jóvenes bueno entonces de 10 minutos entramos al siguiente enlace gracias bueno ahora el tema 24 doctor el del vuelo 24 va a comenzar quien va a comenzar Juan o va a comenzar Araceli Araceli doctor yo muy bien adelante señorita bueno buen día compañeros buen día doctor en este caso vamos a pasar a lo que son las lesiones traumáticas de los niños bueno que tenemos por las lesiones traumáticas en niños se dan este tipo de lesiones traumáticas debido a que puede ser por causas de fuerzas de compresión o algún tipo de conducción que puedan sufrir ellos de que se caracteriza las fracturas de los niños mayormente se caracterizan en la evolución y lo que es el comportamiento que va a tener este a diferencia de lo que es una una lesión traumática como lo es en un adulto tanto así como en la valoración del tratamiento y además de que presentan diferentes características en lo que es el aparato locomotor bien se dice que los huesos del niño es muy distinta a la del adulto debido a que presentan lo que es la epifisis y están rodeadas lo que es de una porción cartilaginosa esa porción cartilaginosa es de un tamaño variable y en su separación con lo que es la metáfisis se va a situar el cartilago de crecimiento el cual el hueso permite el hueso ganar la longitud durante el crecimiento bueno la epifisis o cartilago de crecimiento son los puntos débiles que en realidad aquí es donde se van a producir este tipo de lesiones y posteriormente van a ocasionar lo que es un problema para el diagnóstico al ser radiotransparentes y muchas veces pueden confundirse con trastos de fractura que luego incluso pueden lo que es provocar un problema a nivel de deformidad o incluso en lo que es el acortamiento también se debe de tomar en cuenta que el periósteo de los niños mientras más menor sea este el periósteo va a estar mucho más vascularizado y aparte que va a tener un componente un mayor componente en el celular que en el adulto y por lo tanto eso va a conllevar a tener una mayor capacidad en lo que es la formación ósea también se debe tomar en cuenta la elasticidad que estos van a presentar debido a lo que debido a que aún no se no se llegó a consolidar completamente lo que es el desarrollo del hueso las articulaciones bien se dice de los niños toleran la inmovilización transitoria y casi nunca van a desarrollar una rigidez articular como sucede así en los adultos esto debido a la debido a que ya no se presenta lo que es ese tipo de estructuras anatómicas siguiente doctor disculpe doctor ¿puedo agregar algunas cosas más? sí seguro que sí está bien bueno este bueno mayormente este tipo de lesiones traumáticas los huesos de los niños tienen una gran capacidad de absorber ese tipo de traumatismos y también eso va a conllevar a una mayor remodelación esto de acuerdo a la localización de la fractura en donde se encuentra y también la edad vuelvo a recalcar que presenta el menor como se dice a mayor edad mayor capacidad es por eso de que en un neonato esa capacidad es es mucho mayor es máxima incluso se consigue lo que es la restitución ad ad integrum que significa restitución o volver a la normalidad también se debe tomar en cuenta que en los niños mayormente con el paso del tiempo se ha visto de que aumentan lo que son las lesiones llamadas de alta energía ¿a qué nos referimos con esto? a los accidentes de tráfico y atropellos que muchas veces estos van a van a sufrir también en los en los deportes debido a que en muchos deportes de competición ellos van a presentar lo que son caídas fuertes caídas y posteriormente van a presentar lo que es una lesión o una fractura también se debe tomar en cuenta que según el avance de la ciencia el avance tecnológico se aumentan lo que son las indicaciones quirúrgicas consiguiendo lo que son unas mejores reducciones anatómicas y una posterior una mejor lo que es una buena resolución de la lesión tenemos diferentes lo que son tipos de de lesiones que van a sufrir ellos tanto lo que son fracturas a nivel del miembro superior y miembro inferior tanto así como también a nivel de traumatismos cervicales sin embargo en algunas no en todas se van a presentar lo que son complicaciones como como había mencionado de que debido al debido a que aún no se ha consolidado lo que es el hueso ellos van a tener una mayor capacidad de resolución en lo que es en la lesión bueno voy a pasar lo que es trauma obstétrico la definición de trauma obstétrico se dice que son lesiones que se van a causar causados sobre lo que son tejidos de recién nacido estos se dice que pueden ser evitables o no evitables mayormente sucede en el trabajo de parto es por eso de que se debe realizar incluso un control tanto a la madre como al feto hacer una evaluación correcta para evitar este tipo de situaciones debido a que se pueden incluso utilizar maniobras que son necesarias para una buena atención neonatal y evitar que la madre o incluso el recién nacido sufra este tipo de trauma obstétrico estos se van a producir por lo que es por una mecánica del feto al pasar por el canal del parto o lo que es por una tracción que va a sufrir uno sufre lo que es una presión por la manipulación durante el parto es por eso de que son provocados por fuerzas mecánicas que van a producir hemorragia en algunas ocasiones pueden producir lo que es edema o rotura de tejidos y incluso algunas veces a pesar de que se realiza un buen manejo obstétrico entre las lesiones mayormente reportadas en lo que son los recién nacidos encuentran lesiones a nivel de la piel como heridas contusiones equimosis incluso algunas lesiones en las lesiones craneales tenemos el caput succedanium y el cefaloematoma entre las lesiones faciales tenemos la hemorragia subconjuntival y la hemorragia de retina también tenemos lesiones musculoesqueléticas donde se van a presentar las fracturas de clavícula que es la que se presenta con mayor frecuencia también de huesos largos como es del húmero incluso algunas lesiones a nivel del músculo el externo caído mastoide en las lesiones intratominales puede puede suceder lo que es un hematoma hepático una tal vez hemorragia a nivel de la de la del vaso incluso incluso este una hemorragia a nivel renal entre las lesiones de los nervios periféricos se debe recalcar lo que es la lesión a nivel del plexo barraquial debido a que el niño va a presentar una posición con el brazo ligeramente mayormente se lo compara se compara esta lesión como 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 el mesero debido a que presenta lo que es el brazo contraído debe realizarse un buen manejo a este tipo de lesión seguido siguiente doctor bueno en la fractura obstétrica de la clavícula como he mencionado este tipo de fractura es la que ocurre con mayor frecuencia durante el parto incluso esta frecuencia aumenta efectos que tienen un peso mayor a 3 a 3.800 gramos y un tamaño mayor a 50 centímetros esto va a disminuir con lo que es la experiencia de la obstetra y también el tiempo el del trabajo del parto esto se debe tomar en cuenta como también es importante a través de la historia clínica conocer el número de partos de la madre esto influye bastante sin embargo se conoce que es mucho más frecuente en varones y en el lado derecho es decir en la clavícula derecha pasando lo que son entre las causas como había mencionado el gran peso no natal y también los partos distósicos esto va a provocar lo que es una lesión a nivel de la clavícula al momento de pasar por el canal del parto como se dice es una fractura que a la vez puede ser completa unilateral y con comprometimiento de fragmentos se va a presentar con un dolor y movilidad incluso va a haber una limitación del movimiento en la fractura obstétrica del húmero mayormente al ser un hueso largo la lesión se va a presentar a nivel de la diáfisis se dice que es una fractura en tallo verde rara vez completa y va a haber presencia de lo que son fragmentos esto se va a deber a lo que es una retención de hombros en presentación de vértice o la extensión de los brazos en presentación podálica va a haber lo que es una deformación en el brazo afectado una ausencia de complejo del moro ipsilateral y dolor crepitación a la palpación se debe realizar una radiografía esta radiografía debe ser realizada en el menor tiempo posible también mayormente en el tratamiento se realiza lo que es la reducción una inmovilización a nivel de la de la de la fractura y este mayormente el tiempo va a ser dos a cuatro semanas aproximadamente al ser un al ser un recién nacido la consolidación de la de la lesión va a ser favorecedora bueno la epifisialistesis ¿qué es la epifisialistesis? la epifisialistesis se conoce como aquella bueno deriva de la palabra latín epifisialistesis que quiere decir deslizamiento con esto decimos que es deslizamiento en el núcleo de la epifisialistesis en relación con la metáfisis a partir de lo que es una alteración en la placa del del crecimiento es decir a través a lo que es en el capítulo de crecimiento en este caso puede o no desplazarse y eso es muy importante tomar en cuenta pueden tener lo que es una repercusión definitiva sobre el crecimiento con una detención longitudinal del hueso o desviación angular del mismo mayormente las fracturas de la placa de crecimiento se van a sospechar en niños con dolor inflamación localizada sobre la placa de crecimiento o que no puede mover o provocar peso sobre el miembro afectado mayormente se conoce la epifisialistesis de proximal bueno epifisialistesis femoral proximal esta se va a deber a lo que es como un factor de riesgo tiene la obesidad y también incluso el hipotiroidismo esto porque se va a dar bien la epifisialistesis en este caso femoral proximal se va a dar mayormente en lo que son los adolescentes con una incidencia global de uno de cada mil o uno de cada diez mil pacientes como había mencionado factor de riesgo la obesidad se puede catalogar en lo que es aguda o crónica donde en la aguda va a haber un movimiento después de realizar lo que es el movimiento de abducción y rotación de cadera va a producirse un dolor intenso en la región inguinal y en la crónica este dolor va a irradiarse hasta la rodilla incluso hasta la superficie anteromedial del tercio medio y distal del muslo incluso al ser crónica va a tener un inicio progresivo para para catalogar o bueno para realizar un mejor un mejor diagnóstico se va a realizar lo que es una medición desde del ángulo de short weak este se va a clasificar en un grado de deslizamiento leve que es menor al 30% moderado que va a ser del 30% al 50% y un grave que va a superar al 50% o 60% para para hacer para diagnosticarlo se debe tomar en cuenta lo que es la obesidad verificar lo que es la superficie como mencioné la superficie lateral y posterior de la cadera y también es importante realizar lo que son las radiografías esta una radiografía simple en proyección anteroposterior y para posterior se puede realizar también lo que es un tratamiento a nivel quirúrgico con la colocación de un tornillo canulado canulado ahora sigue mi compañero doctor buenos días doctor la clasificación de salter esta clasificación es buena para valorar las fracturas en niños hay cinco tipos la de tipo uno es cuando atraviesa el hueso a nivel del cartílago de crecimiento separando el extremo del hueso del cuerpo del hueso la de tipo dos es cuando atraviesan parte del hueso a nivel del cartílago de crecimiento y también puede crear una parte del hueso la de tipo tres es cuando atraviesan una parte del cartílago de crecimiento y desprenden un pedazo del extremo del hueso ahí como vemos los dibujos están la de tipo cuatro es cuando atraviesa el cuerpo del hueso y el cartílago del crecimiento en el extremo del hueso y la de tipo cinco es cuando ocurre debido a una lesión de aplastamiento en el cartílago de crecimiento y el producto de una fuerza de comprensión esa sería ahí como usted la después las fracturas en tallo verde doctor hay una fractura en tallo verde es la ruptura donde solo se quiebra por un por un lado pero la fractura no atraviesa todo el hueso se denomina fractura en tallo verde porque se parecen en las ramas que se quiebran o aíslan por un lado esto mayormente ocurre en niño después también las fracturas se dan más frecuentes en huesos como la clavícula el cúbito el radio más que todo en la diáfisis estas fracturas también son llamadas incompletas ya que no producen ruptura de todo el hueso y como les dije que mayormente se da en niños de entre 6 a 12 años de edad el mecanismo del trauma del tallo verde puede ser extensión y supinación de la antegrasa en si cuando el niño cae con las palmas de la mano o una hipertensión de estiramiento en la clínica podemos pillar dolor deformidad ya sea al lado distal o proximal el hueso no se rompe completamente sino que se dobla y puede ver también edema para un diagnóstico podemos pedir una placa anteroposterior y lateral también oblicua sobre todo sobre todo del codo del antebrazo y la articulación y para tratar una fractura del tallo verde se puede hacer una acomodación de las fracturas con maniobra estirando las partes proximales y rectales y haciendo una giración de supinación y luego una pronación y después poner yeso de 3 a 4 semanas e inmovilizar la zona en la pronación dolorosa siguiente doctor en la pronación dolorosa es una lesión muy frecuente en niños de 1 a 5 años de edad que consiste en una subluxación de la cabeza radial con la interposición del ligamento anular entre la cabeza radial y el cóndulo humeral el mecanismo de toma del prono doloroso es cuando produce una consecuencia de un mecanismo de traición brusca desde la mano del niño por parte de un adulto por eso también se le domina codo de niñera ese prono doloroso también le dice codo de niñera este es otro nombre después en la clínica doctor podemos pillar un aparece el dolor en potencia funcional con una posición habitual y semiflexación del codo semiflexión del codo y para un diagnóstico este se realiza las radiografías normales por lo que también es necesario hacerla de rutina y hacerla rápidamente realizarla ante la mínima duda para descartar otras posibles lesiones y en el tratamiento doctor podemos pillar que podemos hacer que consiste en una reducción cerrada mediante una maniobra clásica hay que flexionar el codo y una supinación forzada máxima luego comprobar que haya movilidad y actividad de la articulación sin dolor parte para prevenir la lesión hay que enseñar a los familiares para que eviten y repitan el mismo mecanismo causante eso sería todo doctor bien la pena es que estos jóvenes han mandado su trabajo casi a la medianoche ayer recuerden que el trabajo se les ha dado hace mucho tiempo y todos todos se supone que tienen que tener disponible su trabajo ellos han mandado entonces yo he puesto trabajo de otro grupo de otros alumnos y por eso ha habido un poco de dificultad en la exposición yo voy a complementar a lo que estábamos viendo algunas consideraciones es posible que hayan fracturas como en este caso anguladas cabalgadas en niños dependiendo de la edad el tratamiento siempre va a ser conservador no quirúrgico no se puede hacer a pesar del desplazamiento a pesar de la cabalgación que tiene este foco de fractura el tratamiento en niños siempre es conservador es de pronóstico favorable aquí vean ustedes una fractura diafisaria de tercio medio de húmero es cuestión de alinear e inmovilizar con una venda hacia el tórax el tratamiento repito es siempre conservador para estas lesiones de acuerdo a la clasificación de salter y jazis las epifisiolistes son de pronóstico reservado porque afectan más a niños en edad de crecimiento y lo que afecta es uno de los dos núcleos en este caso si hablamos del fémur distal hay dos núcleos en la parte distal en el proximal hay uno solo entonces depende del compromiso del núcleo que determina el crecimiento del hueso para que a futuro dé problemas si bien radiológicamente en apariencia no hay gran daño aquí por ejemplo apenas uno o dos milímetros de deslizamiento pero esto puede provocar trastornos en el crecimiento aquí en el tipo 2 hay un compromiso de la metáfisis hay un compromiso aquí en el grado 3 tipo 3 hay compromiso de la epífisis en el grado 4 hay compromiso de metáfisis y de epífisis por ese caso y el grado 5 es el peor aparentemente no hay nada solo el especialista es el que va a determinar la complejidad de este tipo de lesión porque miren hay una compresión en el sentido axial y esto a la larga va a dar problemas del crecimiento del hueso aquí veamos una tipo 1 una radiografía tipo 1 aquí vamos a ver tipo 2 y este es ya el tratamiento de seducción a pesar de que ha quedado anatómicamente perfecto el pronóstico es incierto eso hay que explicar a la familia aquí vean ustedes tipo 3 en una falange de un dedo aquí en la parte distal del usario tipo 3 tipo 4 con metáfisis y con epífisis tipo 4 y así pueden dar las fracturas y esto es lo que bien se ha explicado en tallo verde la pronación dolorosa o codo de niñera es cuando se sostiene a nivel de la mano a un niño en esa edad de 1 a 5 años y de repente se produce el mecanismo de la pronación forzada que va a provocar la luxación de la cabeza del radio radiológicamente no es posible confirmar el diagnóstico porque la cabeza en esta edad no aparece en la radiografía porque es radio transparente no está todavía condensada osificada la cabeza entonces el diagnóstico es mayormente clínico y el procedimiento es de lo más simple hay que hacer la reducción como está en pronación forzada hay que hacer la supinación primero en la misma dirección supinar llevar a lo contrario de la pronación luego presionar a nivel de la cabeza con el dedo pulgar inmediatamente realizar la flexión así de fácil primero supinar luego presionar en la cabeza del radio y luego hacer la flexión y se escucha un sonido un chasquido cuando la cabeza del radio entra a su posición inmediatamente se produce el alivio inmediatamente hay un alivio y obviamente se coloca un cabestrillo una pañoleta para mantenerlo el brazo durante un día dos días para evitar que se vuelva a producir la luxuris nada más alguna pregunta jóvenes nada más les voy a pedir por favor que se queden en casa no salgan cuídense cuídense la cosa está cada día peor no hay hospitales no hay médicos no hay médicos hay familias íntegras que están contaminadas y que nadie puede hacer nada porque miren todo es por descuido de las personas cuídense evitemos y enfermar a nuestras familias yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles que no sabemos hasta cuándo todavía no sabemos pero no nos queda otra cosa que cuidarnos inclusive gente que tiene seguro médico no está pudiendo ser atendido ¿entienden? entonces evitemos evitemos enfermar nos vemos la próxima semana cuídense hasta luego doctor hasta luego doctor qué le pido lo no la 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 Gracias por ver el video.